Muy bien, ahora sí, mis amorosos, ¿quién quiere portal? Y este portal es para... para... ¡Jeremy! ¡Alele, cuéntamelo todo! Oiga, mi Carmen, qué gusto estar aquí de vuelta, ya se me pegó el tonito norteño. El tonito norteño. Aquí tengo al oso amoroso. Y bueno, de Jeremy, ¿qué puedo decir? Que te queda muy bien esa camisita. Estás buscando una mujer auténtica, segura de sí misma, porque claro, para andar con ese bombón hay que tener seguridad, mi Carmen. Ojalá la encuentres en el portal. Gracias, mi vida. Seguro así será, y así llega... ¡Claudia, bienvenida! Adelante, por favor. Jeremy, comienza tus preguntas. Hola, Claudia, ¿cuántos años tienes? Hola, tengo 22 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy secretaria. Ok, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu mayor miedo? Pues, bueno, mi mayor miedo creo que sería estar con una persona que no me corresponda. Este, soy una persona muy, pues no sé, me gusta entregarme, me gusta dar todo y soy muy respetuosa, ¿no? Ok, fíjate. Bien, Jeremy, Daniela quiere preguntar. Ya, le va a hacer otra pregunta a ella rapidito. Va, adelante. Este, mira, te tengo una pregunta, fíjate. Sí. Supongamos, supongamos que tú y yo estamos saliendo y de repente un chavo, al que le voy a llamar palo de agua, porque le cae a todas, este, resulta que empieza a hablar contigo y te empieza a decir, claro, él te lanzó la onda, y él empieza a hablar contigo y te empieza a decir que yo quiero utilizarte. ¿Cómo tomarías eso tú? Este, pues yo confiaría 100% en ti, digo, si estoy contigo es por algo, pues no, no le creería nada de lo que me diga, porque estoy segura de la persona con la que estoy, ¿no? Daniela. 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 Estudios con ningún amigo para complacerlo. A ver, pero tú no vienes. Cállate, cállate. 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 Según no querías que te cambiara, no estás haciendo lo mismo. Escucha, 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 escucha. Desde el principio yo le doy su lugar a él. Este, trato de hablar con él y hacerle entender todo. Creo que ambos podemos tener... Aunque hables y le expliques y le digas, es una simple selfie, ¿no te importa? No, sí, pero intento darle toda la seguridad. O sea, él tiene que estar seguro de mí. Y sí, darle toda la seguridad. O sea, me quiere decir que no te vas a tomar fotos con nadie. No, sí te puedes tomar fotos, pero... ...explicarle y el quiero aprender. De repente, ¿cómo sean esas fotos? Es lo que ya dicen. Ok. Exacto, porque, por ejemplo, conmigo nunca han montado fotos dando un beso en el cachete, ¿no? ¿No has subido fotos tú ya? Nunca. Y tú dices, bueno, imagínate, si pasa eso y con otros sí lo hace. Con otros sí, con Jeremy no hay, Daniela. Sí, sí, es con los fotos con nadie. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Este, tiene... Bueno, son dos preguntas. Sí. ¿Tienes amigos? Sí, tengo amigos. Y aquí mi amigo el inseguro te dice, no, ya no les puedes hablar porque a mí me molesta mucho que estés con ellos, ni siquiera fotos, Whatsapps, nada. ¿Qué harías? Pues, no, o sea, igual intentaría que mis amigos y él convivieran para que los conociera y todo y que se sintiera seguro al, pues, yo tener amistades, ¿no? No tiene nada de malo. Jonathan. Hola, oye. Jonathan. Oye, si este... Pues, Jeremy dice que no utilizó a Daniela y todo, pero supongamos que empiezas a salir contigo y todo y ahora te empieza a utilizar a ti porque en realidad sigue buscando a Daniela y ella me lo dijo. Ella me lo dijo que lo sigue buscando. ¿Tú qué harías si intentas que no estás utilizando para darle celos a Daniela? Pues, no, no tengo por qué darle celos a Daniela. Bueno, yo no tengo por qué hacer eso. Me siento muy segura de mí misma y no, no tengo por qué hacer eso, la verdad. ¿Ya? Jeremy, ¿quisieras otra pregunta o ya lo levantamos? No, si queríamos levantarlo. ¿Sí? A ver qué tal, claro. Bueno, pues, adelante, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola. Con la palma de mi mano, de Horacio Valencia, a quien le mandamos un saludo, un beso, felicidad por tu estreno, de verdad, de primera clase, que está increíble. Jeremy, ¿a poco no tiene bonito cabello, como ya decían acá, los amorosos? ¿Sí? Hermosísimo. Gracias. Hermosísimo. ¡Uy! ¡Ay, cita! ¡Sí! Bueno, me encantaron todas las respuestas que dijiste. Y siempre soy una de las personas que me gusta que las relaciones sean lo principal y lo primordial. Los amigos siempre duran en el tiempo, pero uno también tiene saber que darse su lugar. Y te sentí como un poco insegura, como que estabas pensándolo mucho. Pero yo siempre te daría tu lugar a ti, definitivamente. Siempre me darías el lugar. Siempre. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Así te pida que no montes una foto, te pida lo que sea. Claro. ¿Lo harías? Ah, bueno, entonces quiero una cita con ellos. ¡Ay, qué divino! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una cita con condiciones! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No me puedo mover mucho porque se me cae el sombrero. No, porque no. Para esto Woody, ¿no? Para que la gente diga de qué color otra es picado. Oscar, te veo un poco agobiado. Es que yo estaba rezando porque Jeremy la bateara, pero no se me hizo. ¿Por qué querías que la bateara? Ah, ¿querías una cita con ella? Yo sí me la quería robar. ¡Ah! Ya se ve que se ve que Jeremy dé su resolución. Pues sí, pues sí, tendrá que esperarse. Tendrá que esperarse. ¡Vámonos de cita, muchachos! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!